Ahora sí, vamos a tomar otra, la última, ¿quién? A una chica guapa, ahí nos va a buscar una chica, aquí está, aquí está, ahí era una chica guapa, una, dos, tres, vamos a ver, con su camisita de Jessy, la vaquerita, ahora le faltó el sombrero, vete el sombrero, sus botas, y ya, y salió bien guapa, uuuu, ¿verdad?